Hola, en este vídeo vamos a ver cómo los compartimientos intracelulares que son topológicamente equivalentes entre sí pueden compartir materiales. Hasta ahora hemos visto en otras clases como las proteínas que son totalmente sintetizadas en el citosol son transportadas al núcleo o como pueden ser, a través de los poros nucleares, como pueden ser traslocadas en forma post traducional a las mitocondrias o peroxisomas. Hemos visto también que algunas proteínas son traslocadas mientras son sintetizadas al retículo endoplato en un proceso de traslocación cotraducional. Ahora lo que vamos a ver es cómo estos materiales que han llegado a la membrana del retículo, a la luz del retículo, pueden llegar a otros compartimientos que son topológicamente equivalentes con el retículo. El aparato de Golgi, vesículas secretorias, lisosomas y mismo el exterior cerebro. Todo este transporte se realiza de una forma que llamamos transporte vesicular porque en realidad si este elemento tiene que ser transportado desde A hacia B, no va a atravesar membranas, sino que lo que va a ocurrir, como estos compartimientos son equivalentes desde el punto de vista topológico, es que el compartimiento A, compartimiento dador, a partir de allí va a brotar una vesícula que va a contener esta carne. La vesícula se va a desprender de A, va a atravesar una distancia en el citosol hasta encontrar el compartimiento B, con el cual se va a fusionar su membrana. De esta manera la carga va a ser contenida dentro de la vesícula y luego liberada del compartimiento acepto. Vean también que la membrana del compartimiento dador va a terminar formando parte de la membrana del compartimiento blanco, del compartimiento aceptor. Si estas membranas son distintas y deben mantenerse distintas, tiene que existir por lo tanto un mecanismo análogo que nos permita traer de retorno, traer de vuelta, todos los componentes que quedaron en B pero que deben formar parte de A, que no tenían que ser transportados como parte de una vía determinada. Vamos a ver esto con más detalle más allá. ¿Entre quiénes se realiza este tráfico de vesículas de transporte? ¿Cuáles son los organelos que se relacionan de esta manera? Son aquellos que son, como decíamos, equivalentes desde un punto de vista topológico. Las vesículas de transporte brotan a partir del retículo endoplasmico, se reúnen formando y luego se siguen incorporando en cisternas en otro organelo denominado aparato de Golgi. A partir de la otra cara opuesta del aparato de Golgi, llamada cara trans, esta se llama la cara cis, la cara trans, se produce el brotamiento de más vesículas de transporte y estas vesículas de transporte van a poder dirigirse directamente a fusionarse con la membrana plasmática de modo que entonces el contenido que está aquí va a estar contenido en estas vesículas y luego va a salir al exterior o por el contrario estas vesículas se van a fusionar dando lugar, llevando un tipo de material enzimas hidrolíticas a los endosomas y favorizosomas, enzimas lisosomales, van a llegar aquí por esta avenida. Además, como decía, si tiene que haber un transporte anterógrado que vaya del retículo al Golgi en forma permanente llevando materiales, a los efectos de que el retículo no desaparezca, no se vacíe totalmente en el aparato de Golgi, tiene que existir un mecanismo de transporte retrógrado de los materiales que vuelvan al retículo, para volver a cargarse en todo caso y para volver a restablecer la indemnidad de este compartimiento y de este compartimiento, que son distintos. Y eso ocurre prácticamente con todos los que hemos mencionado. Antes de que salgan materiales del retículo al Golgi, lo primero que ocurre en el retículo endoplásmico es un control de calidad de la carga. Esas proteínas que deben ser trasladadas desde el retículo al Golgi, tienen un control de calidad, porque existen aquí una serie de proteínas denominadas chaperonas, que son capaces de reconocer y pegarse a proteínas que no estén correctamente plegadas, que no hayan alcanzado la configuración tridimensional que deben tener. Estas proteínas mal construidas, defectuosamente plegadas, son retenidas por las proteínas chaperonas en el retículo endoplásmico y no dejan que estas proteínas avancen en la vía, porque no las dejan introducirse en las vesículas de transporte que están gemando a partir del retículo. Este sistema es tan importante, incluso tan complejo, que vean ustedes, la propia existencia de proteínas incorrectamente plegadas en el retículo, hace que se activen receptores presentes en la membrana del retículo, que reconocen a estas proteínas, se activan y activan factores, reguladores y activadores de la transcripción que se encuentran en el citosol, los cuales se activan, entran al núcleo a través de poros nucleares, regulan activamente la transcripción de genes de proteínas chaperonas, se va a producir entonces la producción de mensajeros de nuevas proteínas chaperonas que van a ser sintetizados y van a aumentar la cantidad de proteínas chaperonas en el retículo. Quiere decir que la propia existencia de estas proteínas mal plegadas en el momento de la síntesis de chaperonas que las van a retener y van a impedir que progresen, como mecanismo de seguridad. Porque una proteína que inicie todo este proceso que vamos a ver ahora, desde el retículo al bolje y demás, que esté incorrectamente plegada, va a llegar, va a dar como resultado un producto ineficiente, un producto que no va a poder cumplir con su función. ¿Qué ocurre en el aparato de bolje? El aparato de bolje es un organelo bastante complejo, en el cual se pueden reconocer a su vez distintos compartimientos. El aparato de bolje tiene una cara llamada cara cis, con una red jugular y con vesículas que se están fusionando, denominado red cis. Esa red cis confluye en cisternas llamadas cisternas cis, mediales, trans, y a partir de la cisterna trans salen vesículas y una red llamada red trans de bolje. Y a partir de esta red trans salen vesículas que van a llevarse hacia otros organelos, hacia otros destinos, los materiales que atravesaron todos estos espacios luminales de este organelo, que fueron procesados durante todo este trayecto, y se van a ir del aparato de bolje con diferentes destinos. El exterior celular, los isosomas, productos de secreción, etc. Deben tener en cuenta que este aparato de bolje, yo decía, es complejo, es muy dinámico. Todo esto que vemos aquí no es algo que esté fijo y que no cambie. Ustedes deben ver este tipo de ilustración para fotos, cuando veamos fotos, en realidad como fotos instantáneas tomadas de algo que está en continuo movimiento y en continuo cambio de evolución. La flecha roja indica que en este caso el sentido de los materiales va desde la cara cis a la trans. Aquí tenemos la cara cis, aquí tenemos la cara trans, que matiza a hacer una ilustración que quiere mostrarnos o nos ilustra, digamos, qué tipo de reacciones y funciones van ocurriendo en las distintas cisternas del aparato de bolje. Ocurre que las distintas cisternas y distintos compartimientos del bolje tienen distintos sets de enzimas. Todas estas enzimas trabajan sobre el residuo glucídico de las proteínas. De modo que cuando llegan proteínas que han sido sintetizadas en el retículo endoplasmico, llegan por vesícula de transporte al aparato de bolje, trayendo una primera cadena que se ha incorporado en el retículo, una primera cadena de glúcidos incorporada sobre las proteínas, esa primera cadena es modificada y de diversas formas en el aparato de bolje, con posforilación de oligosacáridos, remoción de algunos residuos, adición de otros residuos y otro tipo de modificaciones covalentes, que ustedes van a poder leer en los textos. Cada uno de estos pasos metabólicos sobre las cadenas glucídicas proteicas ocurren, como decía, en diferentes compartimientos de bolje, hasta que los productos ya procesados van a salir por la red trans. En las micrografías electrónicas normalmente se reconocen la cara cis y la cara trans, porque la cara cis es esta, convexa, y la cara trans es esta, que se ve cóncava. Esto es la cara cis, que va a recibir, digamos, los materiales provenientes del retículo. Aquí vemos otra imagen del complejo de bolje, esta es su cara cis, esta es su cara trans. Otra imagen del complejo de bolje, cara cis, cara trans, que puede variar el tamaño, pero siempre tiene varias cisternas, tiene en los extremos de las cisternas en general dilataciones, y se ven numerosas vesículas en la proximidad, tanto cis como trans. ¿Qué pasa con la salida de estos materiales? Bueno, algunas de estas moléculas van a incluirse en vesículas que se van a dirigir directamente a los lizosos. Estas son las proteínas que van a formar parte de los lizosos, que son hidrolasas ácidas. Todas las hidrolasas ácidas van a ser dirigidas a los lizosos. ¿Cómo se clasifican? ¿Cómo se reconoce? Bueno, las hidrolasas ácidas tienen una marca, una etiqueta glucídica, que es el residuo manosa ceifofato. Ese residuo manosa ceifofato se incorpora durante el proceso de síntesis a las hidrolasas ácidas, y en esta cisterna, donde se clasifican las cosas, si hay manosa ceifofato en la proteína, es reconocida como hidrolasa ácida y llevada a los lizosos. De lo contrario, pueden formar parte de los procesos de secreción celular, es decir, salida de espacios tras celular. Y hay dos grandes tipos. Uno es lo que llamamos secreción constitutiva, es decir, vesículas que se desprenden permanentemente de la cara trans, de las cisternas trans, y sin que medie ningún otro tipo de regulación, se van a fusionar con la membrana plasmática, llevando de esa manera, moléculas de membrana, moléculas de la matriz extracelular, etc., hacia el espacio extracelular, o moléculas de membrana que van a quedar en la membrana. Luego hay otro tipo de secreción, denominada secreción regulada, del cual, por ejemplo, una hormona de naturaleza peptídica, pongamos por ejemplo la insulina, que es una proteína, es una hormona, que debe ser segregada por las células pancreáticas beta. Bueno, esa hormona se va a acumular en vesículas de transporte, pero estas vesículas de transporte no van inmediatamente a fusionarse con la membrana plasmática, sino que van a quedar en el citoplasma de la célula, esperando allí, como un organelo que llamamos vesícula secretoria, esperando, esperando que una señal, una señal que llegue a este sistema, indicando que es momento de que ocurra la secreción. Entonces, va a ocurrir en ese momento la secreción, regulada por la célula. Esa es la diferencia entre regulada y constituida. Existen otros procesos que involucran tránsito y flujo de membranas, inversos a la secreción, que son los fenómenos de endocitosis. Aquí vemos dos fotos que nos muestran, por ejemplo, un fagocito que está endocitando una bacteria, y aquí vemos como también una célula, un macrófago, está fagocitando células envejecidas a las cuales va a fagocitar. Está rodeando de membrana para englobarlo. ¿Cómo ocurre este fenómeno de la endocitosis? Bueno, es muy sencillo de comprender intuitivamente, lo pueden ver bien en el libro. Yo me quiero referir sobre todo a un tipo de endocitosis que es la endocitosis mediada por receptor. Algunos, perdón, algunas moléculas o complejos son reconocidos por receptores ubicados en la membrana de la célula. Este es el caso, por ejemplo, de estas partículas llamadas partículas de LDL, que son partículas que transportan en sangre colesterol, unido a proteína. En conjunto se llaman LDL porque son partículas hipoproteicas de baja densidad. LDL es la sigla en inglés de lipoproteína de densidad baja. Estas partículas de LDL se unen a sus receptores específicos en la membrana plasmática. Y la activación de estos receptores por unión a la partícula produce o media, estimula, mejor dicho, la producción de vesículas endocíticas que van a tener atrapado a esta partícula de LDL que es de esta manera endocitada y fusionada después con endosoma y favorizosoma. El contenido de colesterol se va a degradar y proteína se va a degradar en los disosomas y los receptores se van a volver a reutilizar. De esto, de cómo se forma la vesícula, vamos a hablar en un próximo video. Pero solamente quería hacer referencia a este fenómeno de la endocitosis mediada por receptor al cual nos vamos a referir más adelante. ¿Cuáles fenómenos tenemos asociados a la endocitosis que ustedes deben conocer? Bueno, uno es el reciclaje de los materiales, como vimos. Otro es que muchas veces, como pasaba por ejemplo con esta partícula de LDL, los materiales son degradados en los lisosomas. Tenemos un caso especial en que algunos materiales son endocitados a nivel de una de las caras de la célula, uno de los polos, y luego son exocitados o secretados en otro de los polos. Entonces el material pasa de este lugar a este lugar. Ese fenómeno se conoce como transcitosis, porque es la suma de la endocitosis y la exocitosis, acoplados, que me permite llevar un material desde aquí hasta aquí, acoplando ambos fenómenos. Mencionamos a los lisosomas y a las hidrolasas, así que diremos que los lisosomas se caracterizan por tener bombas de protones, que gastan bastante energía y que permiten bombear mucho, mucho protón para acá adentro, de modo que hay un pH muy ácido, un pH casi de 5, cuando en el citosol tenemos un pH de 7,2 aproximadamente. Vean ustedes la diferencia. Esta diferencia es mantenida por esta bomba, con gasto de energía. Adentro del lisosoma encontramos una variedad enorme de hidrolasas que degradan ácidos nucleicos, proteínas, lúcidos, nípidos, etc. Todas estas hidrolasas se llaman hidrolasas ácidas, porque su pH óptimo para trabajar es un pH ácido. Quiere decir que estas hidrolasas están contenidas en un organelo que tiene un pH óptimo para que ellas puedan trabajar. De modo que cuando los endosomas se fusionan con los lisosomas, los materiales que allí vienen van a estar en contacto con todo este repertorio de enzimas, las cuales van a estar en un medio totalmente apto para ellas. Por otra parte es un mecanismo de seguridad. Si ustedes se imaginan que esta membrana pudiera romperse en algún momento y todas estas hidrolasas salieran al citosol, podrían causar mucho daño. Sin embargo eso prácticamente no va a ocurrir, porque si estas hidrolasas, si esta membrana se desnaturaliza y estas hidrolasas salen al citosol, se van a encontrar con un pH que es mucho más básico del que ellas necesitan para tener una acción óptima. En general los lisosomas y fagolisosomas contienen, tienen un aspecto bastante diverso, están formados por una membrana sola, limitados por una membrana sola y tienen un contenido diverso en general debido a diferentes restos de diferentes elementos que se están fagocitando. Todos estos que están aquí por ejemplo, de todos estos organelos, son lisosomas igual que estos, vean que esta es la membrana y adentro hay unos contenidos, bueno que son, no sabemos, son algunos elementos que la célula ha fagocitado, ha endocitado. A veces incluso puede tratarse de partes de la propia célula, que son rodeadas por vueltas de membrana del retículo endoplánico y unidas a los lisosomas, en un proceso bastante especial. Aquí vemos entonces lo que se llama lisosomas primarios, son lisosomas que aún no han comenzado el proceso de digestión de nada y estos fagolisosomas, que terminan a veces reuniendo en su interior estos componentes amorfos o muy peculiares, que ya no pueden ser digeridos, en cuyo caso se denominan cuerpos residuales. Cuerpos residuales porque ya la célula no puede disponer de ellos y el lisosoma no los puede degradar, porque tiene algún componente por el cual no tiene la enzima correspondiente. Bien, por acá vamos a dejar y vamos a continuar en el siguiente video.